No le habrá gustado a la gente, es que no, lo que pasa es que dice Jose que en la escena, a Diego le fue muy bien en la escena. Si no estás suscrito, ¿qué estás esperando para suscribirte y activar la campanita de notificaciones? Y es que Ailín se sigue preguntando por qué el público eliminó a Regrupero, ¿cuáles fueron las razones del público? Ustedes empiecen a dejar sus razones aquí abajito en los comentarios. Me da gusto también. Está bien, ok. Pero, o sea, cuando me tocaba mi escena, o sea, fue horrible para mí. Y bueno, sabemos que las cenas no han sido conflictivas, como eran las cenas de la segunda temporada que terminaban peleándose entre ellos. Estas cenas han sido como de perdón, como de resurgimiento, como de te perdono, me perdonas. Y pues hablan de que a quien le fue muy bien en la escena fue a Diego. Y pues Ailín también se alegra de que a Diego le haya ido súper bien. Claro, porque ella estaba bajando mi valor, o sea, poniéndome aquí. Y mira lo que pasó. Eso no quiero decir nada. Algo tenía, o sea, yo quiero saber el por qué. Y bueno, pues aquí Madison pregunta al público por qué eliminaron al Regrupero. Así que ahora ustedes respóndanle a Madison esa interrogante aquí abajito en los comentarios. Porque él se fue. Así que recuerda suscribirte, activar la campanita de notificaciones y seguirme en Instagram como bussen22oficial. Yo me despido y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!